¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a MarTV, aquí les tengo los mejores avances de Reto 4 Elementos, pero antes hablemos de lo que pasó en el capítulo 13. Vimos que en este capítulo el elemento agua no pudo defenderse, pues el título se lo arrebató el elemento fuego. En este juego son válidas varias estrategias. Fuego le dio la oportunidad a Agua de que eligieran a un compañero ellos mismos para mandarlo al deshuesadero y ellos eligieron a Andrea para mandarla al deshuesadero. Ella está acompañada de Miguel en este momento. Jan le comentó a los elementos fuego de que tendrían que defender su elemento de tierra, aire y agua. Obviamente tendrían que enfrentarse y esto empezó por rondas. La primera ronda requirió mucha agilidad y concentración. Los ganadores de la primera ronda fueron tierra y agua. Luego estos dos equipos tierra y agua se enfrentaron en una pista de fuego, el cual fue el ganador del equipo tierra, el cual se volvió a enfrentar nuevamente con el equipo fuego en una prueba bastante difícil, pero los ganadores fueron el equipo fuego que supieron defender muy bien su elemento.